Lo que pienso de ti, aunque no te lo diga Es que gracias a ti, oh bonita la vida Lo que pienso de ti, siempre por las mañanas Ay, qué suerte de mí, despertado en tu cama Lo que pienso de ti, lo que siento por ti Ay, qué suerte de mí 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 Hace días que no Subimos el volumen Pero suenan los ríos Y tocamos las nubes No hace falta que tú Me digas lo que piensas Si te veo reír Y se abren todas las puertas Lo que pienso de ti Lo que siento por ti Ay, qué suerte de mí 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 ¡Ay, qué suerte de mí! ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, qué suerte de mí! ¡Ay, qué suerte de mí! ¡Ay, qué suerte de mí! ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, qué suerte!